bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK en esta ocasión les mostraré de manera sencilla cómo hacer tintes o pinturas para que puedan personalizar sus cosas así que empecemos para empezar dependiendo del color que quieras sean los ingredientes que necesitarás estos incluyen casi todas las berries como lo son las narco berries azul berries sting berries ama berries y cinco berries las cuales ya sabes que podemos conseguir de los arbustos o más fácilmente con cualquier vino herbívoro para acompañar las berries necesitarás además alguno de estos ingredientes como lo son el carbón que puedes conseguir quemando madera el fósforo el cual consigues moliendo silex y piedra en un mortero y pólvora en la cual obtienes al combinar fósforo y carbón en el mortero una vez tienes estos ingredientes solo que a combinarlos en el caldero agregando agua usando algún contenedor como cantimplora jarra o un odre para encender el caldero te recomendaría usar paja ya que la madera genera carbón y te podría terminar saliendo un color no deseado ahora para hacer cada color necesitas una cantidad diferente de materiales por ejemplo para el negro necesitas usar 15 narco berries y 2 de carbón para el café necesitará 6 ama berries 3 azul berries 9 tintos berries y 2 de carbón para el verde 9 ama berries 9 azul berries y 2 de carbón el color cielo 12 azul berries 6 steam berries y 1 de pólvora y el cian 6 ama berries 12 azul berries y 1 de fósforo creo que entiendes por dónde va la cosa hacer otro color requiere distintas combinaciones de estos mismos materiales te dejaré un link en la descripción con todos los colores disponibles recuerda que por cada color necesitas llenar de nuevo de agua esto lo puedes evitar teniendo una olla industrial donde podrás hacer muchos colores a la vez por no decir que todos solo debes ir metiendo los materiales si ves que ya no genera más tintes a pesar de tener los ingredientes dentro de la olla industrial intenta sacarlos y volverlos a meter y ya con esto tenemos tintes para personalizar nuestras armas, armaduras, estructuras e incluso dinos si quieres aprender también a pintar pues ese ya es un tema para un próximo video así que no olvides estar suscrito ya que sabes que siempre te traeré algunos trucitos sígueme en mi página de facebook ya que ahí publicaré novedades, memes y más este video fue un poco corto pero espero que te sea de ayuda si es así apóyame dejándome tu like y nos vemos en el próximo video